Es de mío ¿A dónde vamos? Abajo Ah, y desayuno ¿Y quiénes dan los desayunos? La dama voluntaria Hay medicina para comprar ¿A dónde vas a llevar? A la casita ¿A la casita? Sí ¿Qué hay acá? Acá hay juegos ¿Está obligadito? Este pequeño y carismático guía se llama Luis Condori tiene nueve años ¿Qué? Se sale en tele, ¿no? Claro A mi abuelita quiero decirlo que te quede bien Es de Puno y hace dos meses fue derivado desde el hospital de esa ciudad al hospital del niño en Lima El quinto piso es elogía ¿Y qué cosa hay aquí? Hay pacientes y niños Llévanme a ver El hospital del niño es el único especializado en enfermedades infantiles que atiende a más de 40.000 niños cada año y de ellos el 70% provienen del interior del país niños que como Luis han sido derivados a este hospital por la gravedad y dificultad de sus dolencias Mi primo me dijo ven acá y justo que voy a pasar del árbol y justo me caí Ah, estabas pasando te caíste de un árbol ¿Y qué te hiciste ya? ¿Ya dónde? Me roto la fractura ¿En dónde? La uretra ¿Qué te ha dicho el doctor? Solo me dijo que ya de 15 días ya me sacan la sonda Sus tratamientos suelen ser muy costosos y su recuperación es a veces solitaria porque sus padres no pueden pagar su estadía en Lima mientras sus pequeños se recuperan Luis ha tenido la suerte de tener al menos a su mamá acompañándolo Su papá tuvo que partir en marzo por falta de dinero Por eso Luis extraña a su familia y se preocupa Que estoy bien que no se preocupe y mi hermanito que se esté cuidando ¿No vayan a... ¿Cómo se ve? ¿A ver? ¿Vamos a... Hola A ver ¿Vamos a... En el poco tiempo que Luis lleva viviendo en el hospital ha hecho ya varios amigos Marcos es uno de ellos es un pequeño niño de Villa El Salvador que llegó al quinto piso de este hospital un día después que Luis su otro amigo es José Hola Hola Un niño piurano que también fue trasladado desde su ciudad natal hacia Lima para ser atendido Occidente de tránsito 5 metros me arrastró 5 metros la pierna se me rompió la pelvis me hice este corte acá otro acá otro acá ¿Quién es ese? José Chao chicos conmigo salud durante sus primeros días de internamiento lo primero que sorprendió a estos traviesos pacientes del quinto piso del hospital del niño fueron las visitas de las señoras de Mandil Rojo y Corbata Escocesa trabajan nos ayudan compran medicinas los otros niños que tienen más tiempo internados en el hospital les contaron todo acerca de las damas de rojo un día me regalaron dos carritos dos carritos de que se transformó en un tren grande y otro tren de chiquitos las señoras voluntarias del hospital del niño que todos los días desde muy temprano luchan por acortar las enormes carencias que muchos pacientes deben afrontar en este hospital nos prestan un librito nos hacen leer hacen el desayuno el almuerzo el lunch y la cena ¿y qué más hacen ellas? hacen ayudan a divertir a los niños trayéndole a la casita trayéndole a pasear en el hospital ¿es bonito? ¿para ustedes? ¿les gusta? ¿que los vayan a visitar? sí ellos siempre han contado con el apoyo y el cariño de las voluntarias de este hospital infantil para muchos las segundas mamás de decenas de niños quizá menos afortunados que Luis José y Marcos nosotros tenemos 17 años trabajando en el hospital y nosotros les damos lo que en ese momento les falta cariño atención dedicación eso es lo que hace la voluntaria ellas les proveen de medicinas de ropa costean sus exámenes médicos y asumen los gastos escolares de los niños que prácticamente han sido abandonados y tienen que vivir en el hospital del niño nosotros tenemos muchos niños que tienen una larga estancia acá en el hospital ya se identifica muchísimo con los médicos con el personal del hospital como que ya les dicen papá mamá porque viven pues tres años cuatro años pero para poder ayudar las damas voluntarias del hospital del niño deben recaudar su principal ingreso con una colecta anual este año hemos sacado una latita más grande en realidad para poder colectar más y la ayuda sea más grande porque todo es a beneficio de los niños del hospital y este año la colecta será mañana miércoles 9 de mayo les pido a todos los ciudadanos que nos apoyen con lo que tengan día miércoles 9 de mayo de 7 de la mañana a 6 de la tarde ayuda a la Biblia las voluntarias podrán ser identificadas por su uniforme sus gorros y los grupos de apoyo vestirán estos polos y este año vamos a sacar unos carnet con el nombre de la persona su DNI y el sello del voluntariado su aporte no es en vano usted puede ver el resultado de su contribución en historias como las de Luis José y Marcos niños que gracias a la ayuda de las voluntarias muy pronto estarán de regreso en casa sanos y con muchas aventuras y travesuras que contar mi amor mi vida yo estoy aquí ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van?